Y empezamos a repasarlos, no han variado mucho. Vamos con el primer partido. Acción Popular queda en 10.1%. El siguiente. Y la sorpresa. Pero vienen otras sorpresas más. Ya vamos a ver la distribución de curules. Pre-PAP 8.9% y se consagra como la segunda fuerza en porcentajes del Congreso de la República. El tercer lugar es 8.2% para Podemos Perú. En el cuarto lugar está Alianza para el Progreso con 8%. Son resultados en porcentajes muy similares. Y ya van a ver ustedes los factores como finalmente se traducen en el número de escaños que ocupan estas agrupaciones políticas en el Congreso. Y van a ver sorpresas. El siguiente es el partido Morado con 7.5%. Y ahí en el sexto lugar aparece Fuerza Popular con 7%. Suben de 6.9 a 7. Bueno, este es al 100% ya. Y este es Unión por el Perú, el partido que lidera Antauro Humala de la cárcel y cuya cabeza visible es Virgilio Acuña. 6.9%. Vamos ahora con la segunda tanda. Es el Frente Amplio que tiene 6.1%. Finalmente pasa la valla e ingresa y tendrá representación en el nuevo Congreso del 2020. Seguimos con el conteo rápido al 100%. Somos Perú, 5.6% pasan la valla y tienen representación. Vamos a ver en instantes la distribución de los escaños. Ya viene. Esto es Juntos por el Perú, 5.1%. Y bueno, según este conteo rápido al 100% pasan la valla y este es el último que tiene representación. Los siguientes ya no pasaron. Esta es Democracia Directa, 4.2%. PPC, 3.9%. Ninguno de estos partidos tienen representación. Perú Libre, 3.5%. Y el Partido Aprista, 2.6%. No tendrán representación. Y bueno, estos son ya los coleros. Avanza Perú, Avanza País, perdón, 2.5%. Este es Perú Patria Segura, 2.3%. Vamos Perú, 2%. Renacimiento Unido Nacional, 1.7%. Perú Nación, 1.4%. Solidaridad Nacional, 1.4%. Pero hay alguien que está peor, contigo. 1.1%. Estos son los resultados que nos trae de manera asombrosa y siempre con la precisión que nos tiene acostumbrados Ipsos Perú. Y precisamente para conversar sobre esta data está ya Alfredo.